Minutos después de las 11 de la noche de este martes, se registró un flamazo al interior de un establecimiento de comida, ubicado en el callejón de Laboradora, sobre la avenida Hidalgo, en el centro histórico de la capital. Fue una fuga de gas, la compresión hizo que buscara salida y explotó, lo único raro es que no hay indicios de que se haya iniciado el fuego por dentro, fue algo externo, por la acumulación de gas, obviamente busca salida y cualquier chispita provocó el siniestro. Abotó las puertas desde Antonio Marcos y hubo algunas ventanas de edificios contiguos. Todo era nuevo, toda la instalación era nueva, tanto eléctrica como de gas, de agua, todo era nuevo. Teníamos dos meses apenas que se había abierto y pues no se esperaba nada de esto. De acuerdo con el paritaje de las corporaciones de seguridad y protección civil, la acumulación de gas pudo ser la causa de este percance que dejó cuantiosos daños materiales a un par de negocios aledaños al establecimiento, que tenía apenas dos meses de haber sido inaugurado. La onda expansiva, el daño estructural, el daño a viviendas, el daño a negocios, al banco, la queda de vidrios y estaremos revisando minuciosamente el restaurante que hace dos meses se instaló. No fue por el tanque, el tanque está en el exterior, en la parte superior. El coordinador estatal de protección civil, Antonio Caldera, informó que pese a que no se registraron personas lesionadas. Se realizaron peritaje especial en los edificios de la zona, ya que las vibraciones producidas por la onda expansiva pudieron haber dañado las estructuras. Sí, bueno, la zona centro es muy débil en cuanto a su estructura, son edificios antiguos que se les da su mantenimiento, aún así los negocios se les ha mencionado el mantenimiento tanto estructural, la revisión eléctrica, la revisión de gas y su programa interno de protección civil, todos los establecimientos, todos los negocios de zona centro se les pide que tengan las medidas preventivas para evitar ahí alguna emergencia. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.